Hola, Dios mío. Bueno, hola. Hoy voy a estar probando estos productos que me llegaron ayer. La marca es Dolores Promesas. Es un nuevo shampoo y un acondicionador con queratina y sin parabenos. Después del verano, si se ve, mi pelo está un poco muy mal tratado. Está bastante enredado también porque tengo dos o tres días que no me lavo el pelo y he estado haciendo ejercicio, por eso también estoy aquí medio sudorosa. Pero vamos a probar a ver qué tal. Así está mi pelo antes. Después vamos a ver cómo funciona porque dice que el shampoo me ayudará a desenredarlo más fácil y hay que poner eso a prueba. Y el acondicionador es sin aclarado. O sea, no se pone en la ducha. Entonces voy a ver esto qué tal y ya les dejaré saber. Hasta luego. Vale, ya me he lavado el pelo y me he puesto ropa. Pero básicamente esto dice que nutre, da brillo y protege el cabello con queratina y fragancia de Dolores Promesas. En modo de aplicar, sobre el pelo mojado, masajear hasta tener espuma, aclarar. Básicamente con un poquito de esto, a mí que tengo mucho, mucho pelo, sí me ha hecho bien. Es decir, que la muestra, la cantidad que trae la muestra está excelente. Entonces el pelo lo tengo bastante enredado, como lo pueden ver, porque el acondicionador dice que es, bueno, es sin aclarado. Entonces aplicar sobre el cabello mojado y limpio, dejar actuar y no aclarar. Desenreda de forma efectiva y rápida con queratina y fragancia de Dolores Promesas. A ver qué tan rápido puede ser. Es que mira, mira. Esto es lo que pasa cuando no me desenredo en el baño o no me pongo tratamiento o lo que sea. Solo con el champú. Mira, a ver. Está así. Entonces ya vamos a probar esto. Dice que bajiste. Entonces, a ver. Tiene un olor bastante fuerte como perfume, tanto el champú como el acondicionador. Bueno, pues hasta ahora no estoy sintiendo que haga nada. Pero, perdón por la luz, pero es que voy a hacer bastante luz natural. Y bueno. Creo que... Es que mira aquí. Bueno. A ver. Y ya luego veremos cómo me queda. Una vez seco. A ver, me falta el cabello en dos. Otra vez. Mi peine. Tengo un peine. Como tengo el pelo largo. Prefiero un peine así para que me maltrate menos el pelo. Y a ver qué tal. Siempre. Siempre de abajo hacia arriba. Así si hay nudos y eso. Desde aquí arriba sabes. No llevarlo hasta abajo. Hasta abajo. Entonces... Bueno. A ver. Normal. Nada del otro mundo. A ver. Bueno. Sí se desenreda fácil. Para el pelo no estar tan húmedo como en la ducha. Pero también me he echado bastante producto. Entonces creo que lo importante va a ser ver ya cuando tenga el pelo seco. Sí mira ya está. Ya está desenredado. Y es que ahora estoy con el cambio de temporada de verano-otoño. Se me sale todo el pelo. Pero por suerte yo tengo un pelo bastante grueso y me está creciendo bastante. Y bueno. Es muy poroso así que también se trata fácil. Pero es que se me está saliendo un montón. Pero recuerden. Siempre. De abajo hacia arriba. Es mejor para que los nudos no se junten. A ver. Aquí hay uno que no se quiere. A ver. Estos son el tipo de nudos que se me hacen. Y es que a mí se me enreda el pelo con... No sé. Con que me lo mire. Entonces... Bueno. Con esto estamos viendo más o menos qué tiempo duro desenredándolo. Generalmente este lado se me enreda más que el otro. Y creo que este lado es que tengo más volumen. Y en el otro lado lo tengo más largo. No sé por qué. De este lado me sale más pelo y del otro lado me crece más. No sé. Se ve. Ya casi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buah. Si ven la cantidad de pelo que se me está saliendo. Si alguien tiene alguna recomendación para tratarme esta caída del pelo por los cambios de temperatura. Bueno. También es que tenía sin desenredarme el pelo unos dos o tres días. Pero esto. Pero bueno. Ya el pelo está desenredado. Este es mi largo del pelo para que vea. Mira lo que le digo. Aquí me crece más largo. Y pues aquí tengo más cantidad. No sé. Se ve. Ya está. Bueno. Entonces. Ahora. En un ratito tengo que salir y dar una clase de bachata. Entonces ya creo que una vez vuelva a casa ya tendré el pelo bastante seco y pues veremos como me ha tratado el frizz, el brillo y todo lo más. No me voy a poner más nada que el acondicionador y a ver qué tal me va. Entonces. Hasta luego. Bueno. Aquí les traigo una actualización de mi pelo. Si. Me cambié la camiseta. No. No estoy grabando otro día. Eh. A ver. En general. Está bien. El olor. Huele a limpio. No tiene ningún olor particular como cuando te pones un aceitito de coco o de alga o lo que sea. No me he puesto nada después del acondicionador este. Y así va mi pelo. Está normal como cualquier otro producto. Sí. No sé si se ve en cámara pero sí está un. Se ve un poquito como brillosito como hidratado. Pero. Para la primera vez. Nada. Está. Bien para haberlo probado y ya veremos. Cómo pasan los días. Cómo sigue. Pasando. No se me ha enredado el pelo. Que estoy pasándome el dedo así. Incluso ya salí de una clase. Comí y volví. Y. Pero eso. En general. Está. Pues. Mi pelo. Pues. Normal. Y. A ver qué tal en los próximos días. Pronto. No. Entonces. Nada. Los dejaré actualizados y. Hasta luego. No.